¡Mateo! Bueno, por fin te encuentro. ¿Y dónde iba a estar? No sé. Como no me mandaste mensaje, pues me preocupé. Oye, ¿encontraste el anillo? No. ¿Neta? Para mí, para mí significa... Significa que es una señal definitiva. ¿Una señal definitiva de qué? No entiendo. De que tú y yo no podemos estar más juntos. Mateo, espérate, ¿por qué dices eso? Mira, sí está súper mala onda que se haya perdido, pero no significa que... Significa más de lo que crees. Es una señal del destino, Luna. No es ninguna señal, Mateo. Se perdió sin querer. O sea, dicho no lo quiso tirar. Justamente que las cosas hayan pasado así fue por algo. Por eso yo quiero que sigas tu camino. Es que yo quiero decirte algo muy importante. No digas nada. Ya sé qué me vas a decir. Y no quiero que haya confusiones. En serio, Luna. Yo te agradezco. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por ayudarme a seguir adelante, a seguir creyendo en mis sueños. De verdad, no me lo voy a olvidar nunca. Pero... Yo siento que llegó el momento. El momento de que te olvides de mí. Que sigas con tu vida, con tus proyectos. ¿Entendés? ¿Estás seguro de que eso quieres? Sí. Y voy a estar bien. Y tú también. Pero si quieres, podemos seguir siendo amigos. Perfecto.